Cuando yo me embarazo y tengo a mi hija por parto natural, vivo una cosa que se llama violencia obstétrica. O sea, hasta después de haberlo vivido, me informé y supe que tiene un nombre. Cuando el ginecólogo no te escucha, cuando el ginecólogo te limita tu sentir, él me echó la culpa de que mi hija estuviera coronada una hora, me puso anestesia de más. Entonces eso me llevó a tener una frustración tal, porque yo decía, si yo hubiera leído, si yo hubiera conocido mis derechos, si yo hubiera sabido cómo tenía que suceder este parto, a lo mejor con una dula, con alguien más, o yo haber tomado un curso sobre esto, tal vez no me hubiera pasado eso. Cuando estudié psicología y empecé a aprender todas las cosas que le hacían daño a los niños, de cómo los criábamos, de si los dejábamos llorar, yo decía, yo era maestra en ese momento, y decía, es que todas las personas que estén en contacto con un niño deberían saber esto. O sea, cómo es que como maestra no te lo dicen, cómo es que los enfermeras, no sé, los doctores, cuando eres madre, no tienes esta información. Y así es como creo Psicoeducar, que lo que propongo es una crianza respetuosa. ¿Por qué una crianza respetuosa? Porque estamos haciendo las cosas mal. Estamos equivocándonos al educar a los niños. Y el primer error que cometemos es educar con violencia. El golpe es maltrato y el maltrato es un delito. Al educar a un niño, tienes que pensar en lo que vas a crear a largo plazo, no inmediato. ¿Por qué muchos creen y muchos defienden la nalgada a tiempo o ese tipo de cuestiones? Primero, porque así fuimos educados. Venimos de una sociedad que ha sido autoritaria, que ha sido te callas, que ha sido porque soy tu madre, yo mando, porque soy tu padre, te vas castigado. Y creemos que esa es la forma. Nos faltan muchísimas herramientas pedagógicas para educar a los niños. Porque a veces los papás me dicen, ten a mi hijo, se porta súper mal, me contesta horrible, es súper rebelde, súper desobediente, casi, casi, arréglamelo. O sea, como si fuera una licuadora, por decirlo. Y no. Cuando ellos se dan cuenta que ellos cambian la manera en que se comunican con ellos, la manera en que los escuchan, entonces el niño empieza a cambiar también. Muchísimas veces, en la mayoría de los casos, el error viene de los papás y no del niño mal portado, rebelde, inquieto. No. Es el papá el cómo está manejando más la situación. Si quieres ver el reportaje completo, ve al canal de YouTube Merida1TV, suscríbete, comparte.